Hola a ustedes, es un gusto mío especialmente tener a gente joven aquí, siempre interesada en prepararse, en conocer más. Mi nombre es Iván Salas, soy diólogo de profesión, y bueno, la invitación viene a partir de que somos amigos de años como Ladies, y en cierta forma la asociación se toma en cuenta debido a trabajos, a situaciones en las cuales siempre me he incluido lo que es el turismo. Desde la temprana, como quien dice, como hablar de ese obvio pateclano caminando por todos sitios del Perú y otros lugares, y más bien que también el sitio biológico, etc. Pero aquí vamos, hoy día les tenemos una exposición bien bonita e interesante a acercar, que está, yo creo que les interesa bastante a ustedes en su preparación, que es el tema de la exposición de los estudiantes ahí en el papel. Bien, la exposición se llama Interpretación Natural de Machu Picchu. Vamos a empezar, fíjense, hay una expresión que en un montón de viajes que yo he tenido, a lo largo de lo mismo, siempre, a veces, por alguna u otra razón he estado y me he disfrutado con un grupo de juristas. Y lo interesante es que a veces siempre he regresado de nuevo a los mismos sitios, y lo gracioso que ya muchos de ustedes, por supuesto, sabrán que cada guía tiene su versión del sitio. Sí, ya que, digamos, en el tema de Machu Picchu, sí, aquí se ha sentado el chacú, con su joya mirada en el atardecer, viene otro, aquí hacían este, el otro. Entonces, muchas veces hay cuestión de un acomodo, ¿sí?, del guía para quedar bien con el grupo de turistas. Pero, vamos, debo rescatar aquí, si bien es cierto que, mucho antes de todos estos, o sea, eran 20 años, había poquísimos días y muchos eran autoridadas y venían a instruirse en un centro de libros de astrología, historia, etc. Pero yo veo aquí que muchos de ustedes son estudiantes de universidad, de institutos, y aquí en la universidad y en los institutos se requieren algo, nos forman en algo. ¿Cuál es? La investigación, el ser científico, lo que hay en la teoría exponente, expositores. Es cierto, tenemos que ser científicos en nuestras suposiciones, y eso va a marcar la diferencia de otras personas. Bien grande, es que esa misma la diferencia. Entonces, ahora les damos un poco de lo que es esta exposición, interpretación natural de traducir. ¿Qué viene a ser interpretación? Bueno, la interpretación, como lo vamos a desordenar aquí en la exposición, tiene base, va a ser interpretar algo. Si nos dan, digamos, un libro en inglés, que es algo más fácil, y alguien nos dice, ¿cómo lo interpretamos? ¿Lo traduce? ¿Sí? ¿Qué dice esto? No, es una garra, ya, Wikipedia, traductor, de inglés, ¿no? No traduce, traduce, pues, de una forma bien, como decimos, bien rasta, bien, bien básica, no traduce la idea, ¿sí? Si no, es una gramática bien básica, pero no traduce la idea. Muchos de las personas que están involucradas en turismo, trabajan así. Van y repiten lo que es el libro. Transduce, informan, ¿sí? Al visitante, al turista, de una forma que lo que han leído de Víctor Ángel, lo están diciendo. Lo que están, lo que han leído de, por ejemplo, de Alfoncina Marruebo, lo dicen. ¿Sí? Así, literalmente. De una forma seca, ¿ves? Sí, eso que lo otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una talla bien grande. Entonces, con una parte de introducción vamos a ver lo siguiente. ¿Qué cosa es el patrimonio para nosotros? Los guías en turismo tratan bastante con lo que es el patrimonio. Patrimonio viene de una palabra etimológica en latín que significa herencia, padre, pateas, ¿sí? En griego en latín, pate, de padre, herencia, de padre. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de patrimonio. O sea, nuestra etimencia es patrimonio cultural material, como son monumentos, sitios arqueológicos, restos en general, restos de naufragios, pinturas, esculturas, manuscritos, etcétera, etcétera. Todo lo material, todo lo tangible, lo que uno puede agarrar. ¿Sí? Otro, patrimonio cultural y material. ¿Cuáles son los saberes, las tradiciones, los ritos? Aquí tienen lo que son las ceremonias de la Pachamada, los, los, el punche, el chullachaki de la selva, no sé, pero el muki de esas fuerzas. Todos esos son patrimonios, son nuestro patrimonio. Porque es un patrimonio material. Son ritos, cuentos, crímonos, mitos, etcétera, que están en nuestro diario vivir en el Perú. El patrimonio natural son sitios naturales que revisen interés. ¿Como qué? Paisajes, formaciones físicas, biológicas, zoológicas, y áreas naturales subjetivas, etcétera. Pero, fíjense, si ustedes hubieran nacido en Egipto, mucha poca chamba tendrían, las únicas atracciones son todo el Valle del Nido, ¿sí? Las pirámides, el Valle de los Muertos, los centros de Carnage, etcétera, etcétera. Y ahí no va más. Tienen patrimonio cultural, material, y material natural, poquísimo. El Perú tiene costas, etcétera, etcétera. Tenemos un montón. Tenemos culturas nazca, paracas, mochicas, chachapoyas, incas, chaví. Tenemos las culturas los aracayes, los chivíos. Tenemos un montón. Entonces, como decía aquí en la telecomunicación, el cositor, no solamente tenemos machuichas. Entonces, debemos saber algo. Tenemos un patrimonio grandísimo, ¿verdad? Deberíamos aprender a interpretar el patrimonio, a interpretar nuestra herencia, no a hablar de información más, a interpretar. ¿Qué implica interpretar el patrimonio? Implica que ustedes conozcan, entiendan, y utilicen un conjunto de métodos y técnicas basados en la comunicación, con un fin de que el visitante reconozca y sienta. Ahora, ustedes en las exposiciones anteriores, la gestión de emociones, traigan un poco de esa exposición. Si reconozca y sienta los espacios desde su propia experiencia, desde la propia experiencia del visitante, para permitir que el espacio revele por sí mismo y directamente sensaciones, sentimientos y entendimiento. Fíjense, en esta interpretación del patrimonio, se está hablando de sensaciones, sentimientos, reconozca, sienta. Es algo muy distinto a lo que muchos hacen ahora. Muchos, muchos se interpretan en nuestro, como muchos Kier, se dedican a informar y informar aquí, a los ricos, a la mente, pero muy pocos transmiten su emoción al visitante. Entonces, interpretar el patrimonio se basa grandemente en transmitir sensaciones y sentimientos. Pero esto tiene también sus, tiene su teoría, tiene su ciencia, ha investigado sobre eso. No es una cosa que, a la mala se ha lanzado a hacerlo, ¿no? Entonces, conceptos. Tenemos conceptos de interpretación. La interpretación es una actividad educativa que pretende revelar, ahí es la música educativa, significados, introducernos a través del uso de objetos originales por un contacto directo con los recursos. Freeman Tilden, uno de los más asistidosos de aquí. La interpretación es el arte de explicar el lugar del hombre en su medio con el fin de incrementar al instrumento. Un poco más sepologista en su concepción. Otro. La National Association for Interpretation dice la interpretación es un proceso de comunicación que produce conexiones emocionales y cognitivas, o sea, emoción, mente, cognitivo, conocimiento, entre los intereses del público y los indicados inherentes al recurso. ¿Sí? ¿Qué le interesa al visitante? ¿Y qué es? ¿Cuál es el recurso que ustedes conocen? Otro. La interpretación del patrimonio es el arte de revelar in situ el significado del legado natural y cultural al público que visite estos lugares en su tiempo a tiempo. Fíjense en estas diferentes interpretaciones serán, ya otra vez lo repito, para que se les quede bien. No solamente es informar a la mente, sino es que ustedes tengan la habilidad de conectarse emocionalmente con su público, con el visitante. Entonces, hay unos principios de la interpretación. Freeman, vimos el primer consulador desde 1957, vean todo. Estos lo desarrollaron, estas técnicas de interpretación natural lo empezaron a desarrollar en... Bueno, ¿en qué país? En Estados Unidos. Cuando la gente empezó a hacer visitas a los parques de las cecoyas ahí en California, a ver los árboles gigantes, los cecoyos, hay un gigante que estaba ahí entre 40 y 50 personas se les da la vuelta a un árbol. Entonces, empezaron a interpretar naturalmente estos sitios y se vieron... Empezaron a crear toda una disciplina. Freeman, nos dice, ¿no? Cualquier forma de interpretación que no relacione los objetos que presente y describe con algo que se encuentre en la experiencia personal de los visitantes será totalmente estéril. Y eso es un principio muy importante. ¿Saben por qué? Tienen que ustedes que aprender a relacionar... Digamos, hablemos con lo que es más como se llama Chumbich. Que Víctor Ángeles, que el doctor tal, que el doctor... Y yo vengo, ¿qué es el Víctor Ángeles? Yo quiero hablar un poco del clima, a qué altura está algo, ¿no? Me interesa muy bien. O yo vengo de... Me volví a un francés, ¿cómo es vuestros ritos a la verdad de aquí, aquí, no? ¿Qué me interesa? Ahí va la capacidad de que se reconoce a su visitante. ¿Para qué? Para que esa persona, para que ustedes lo que hay en Machu Picchu, lo presente, y que se... que coincida con la personalidad del visitante. Ese es interesante. Por eso les digo, muchos de los... las personas están hablando, las personas están hablando con máquinas del suelo de su padrino de la universidad que les ha invitado algún arqueólogo, algún antropólogo. ¿Sí? Entonces, ustedes deben investigar, manejar esa información para poder interpretarla. Otra, la información como tal no es interpretación, y vamos a hacer un compás. Son dos pasas diferentes. Sí, una es información. Lo que ustedes sepan de fechas, de machacut, de existido esposa, de motos esposa, de los hermanos Aya, etcétera, etcétera, esa es la información que ustedes tienen aquí. Pero eso, al transmitirlo a la otra persona, si lo hacen de una manera fría, tipo computadora, tipo Wikipedia, no lo reclaman. ¿Por qué? Porque ya lo vieron los posgrados anteriores como un arqueo. Pero ese arte se basa en la información. ¿Sí? La interpretación es un arte que combina muchas artes para explicar las materias presentadas. Cualquier forma de arte hasta cierto punto puede ser enseñada. La interpretación percibe la provocación, no la instrucción. Exacto. Si ustedes se las pasan de eruditos, de sapientes, de que Víctor Andrés en el día, el miércoles 13 del año 1960 dijo que esa que es la patanga del antipis, ese para esto, para esto, para el otro, y uno va a estar aburrido, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Si es, pero si es un pata arqueólogo el que está con tres, bueno, le va a interesar. ¿No? Le va a interesar, pero si en todo el grupo hay otras personas que vienen por marciar, por dar el sitio, ¿qué es lo que sucede? La interpretación destinada a niños, fíjense, no debe ser una mera ilusión de lo entregado a los adultos, requiere un enfoque radicalmente diferente, en el mejor de los casos necesitarán programas específicas. Es cierto, hay parejas que van a Machu Picchu, ¡Mamá, que ya se acabó de ir ahora! ¿Cuántas veces se ha visto esto? Un montón de niños adolescentes están como aburridos, están aburridos niños, aburridos, los chicos, re contra fríos, se llegan a sacarse fotos, saben, lo van a poner en internet, lo van a postre, Facebook, mientras el otro está diciendo si esta es la zona de los maternos, aquí molían sus granos, ¿vienen otro día? Sí, aquí miraban las estrellas, un chico de este tipo, es un homicidísima con otra cosa, pero no me interesa poner otra cosa. Eso es lo que se dice, un montón de chicos que vienen de viajes de promoción, están saltando, brincando, etcétera, etcétera, menos se va a la parte mental, si no, va a la promoción. ¡Mucha, qué lindo paisaje, qué monstruo! Y ustedes, ¡Oye, ven! De aquí la dice, ¡Mos gracias! Oye, se recuerden que nos vamos a ver en la zona buena, entonces, ¿por qué no digan que es eso, que no, pero sí, con una rutina, pero adolescentes, jóvenes, muy poca gracia de la frase, ¿verdad? Están con su mano, escuchen, tienen que aprender de eso, les voy a tomar la ensaña, adiós, adiós. Pero bueno, eso es algo de la interpretación que ustedes deben aprender. La, y fíjense, como decía, todo esto es cienso, debemos aprender a ser exactos como números, ser numérico. En mi caso, por ejemplo, yo viajaba las matemáticas, me metí en biología para escapar de esos problemas, pero fue, llevé físico, química, bioquímica, donde eran derivadas, integrales y peor, simplemente eran las ganas de aprender y me di cuenta de que era muy fácil. Hasta me, para ciertos cursos, empecé a crear mis propias fórmulas, que es el alquil del asunto, aprender eso. Entonces, fíjense, por eso los que investigan esto, forma una facilita, una ecuación interpretativa. CP, más CRK, CP, conocimiento al público, que tú conozcas bien a tu público con quién estás, con C, conocimiento al recurso, conozcas bien lo que vas a hablar y utilices por una técnica adecuada, qué cosas nos van a, vamos a tener oportunidad de interpretar bien, de realizar bien nuestro trabajo. Entonces, esta es una ecuación que yo voy a, ¿sabes? Si, la compro la paso. Entonces, fíjense, ahora que ustedes son, son estudiantes, se están preparando, y a través de ejército, también la profesión, es una buena forma de refrescar estas cositas, reciclarse. Entonces, esta ecuación interpretativa, vean, es producto de investigación y eso resulta, es así. Conocimiento al recurso, ¿por qué es importante? El intérprete debe conocer los distintos significados generantes al lugar. Toda la historia, antropología, antropología, arqueología, historia, sociología, misticismo, religión, naturaleza. Ustedes deben conocerlo. Ser especialistas, tal vez, en cada uno de estos. Háblanme sobre misticismo, un grupo francés, o un suizos, que quieren conocer de la mística, visitar Machu Picchu, pero están más orientados a la parte mística. Ahí hablan. ¿Quién de ustedes saben? Voy a interpretarlo, ¿no? La clásica, ¿no? Aquí están los tres, en Pupacha, Caipacha y Jarampacha, ¿no? Pero vayan un poco más allí, investiguen. Hay libros, 100 momentos al respecto. No, que los doentes, las atas, etcétera, vienen. Ustedes sepan que en otros países, no somos el único país que está aquí, en la madre tierra, sino en la India, Alema y Inglaterra, mucho más conocer a veces bien respecto a la naturaleza que nosotros a nivel mítico. Y simplemente, si viene una de esas personas y te preguntan, ¿y aquí hay duendes? ¿Hay alas? No. Hay chullacháquil. No es lo mismo, pues. Hay el tunche, nada más del tunche. ¿Y qué es el tunche? Es una parecida en los lagos, en las celas. ¿No? Entonces, ¿qué son esos? Son las ondinas, son las nereitas que conocen en Europa. Oye, si en los cubios, ¿quién es ahí? El encancho, dicen, ¿no? Engancho, dicen aquí en Pecho. ¿Quiénes son los duendecitos de los cubiernos? Y en Europa, sí, hay dos duendes de los manantiales. Ah, entonces yo creía que solo había el gusto de ese punto, ¿no? No, no es así. A nivel mundial, por eso hay personas que entienden, conocen, tratan de buscar eso también en modo así. Y si encuentran una persona versada, conocida, que está en el no, el pata se vea infeliz, el varón, la mujer, el niño, el adolescente, que sepa relacionarse contigo en el tema que él ha buscado para sí ser feliz. Conocimiento del público, conocimiento de las técnicas adecuadas, la oportunidad interpretativa. Todo esto lo vimos en la formulación, en la fórmula que se les pasó anteriormente. Podemos definir en tres palabras los tres, seis principios anteriores. Promocan, es importante despertar el interés y la curiosidad de nuestros oyentes. Para ello debemos intentamiento, o sea, nuevas ideas o pensamientos y crear un vínculo con los visitantes a través de la lección de la temática, el lenguaje, y las preguntas. Si no te queda el vínculo, nuestra oportunidad de interpretación va a ser estéril, como usted dice, no va a generar nada. Relacionar, debemos relacionar las actividades interpretativas con la experiencia y vivencia de los visitantes. O sea, ¿qué experiencias esta persona ha tenido antes de venir, digamos, a Perú? Que es un país que ha sido el interés que le ha provocado venir a justa a Perú y justa a Perú. Por moda, por mística, porque le gusta la selva, le gusta la sierra, la costa, porque es un país multicultural, o ¿qué le pasa a nadie? entonces deben aprender a distinguir esto. Hace unos pocos años escuelos argentinos por punta del este, muchísimo más turismo que Perú, que Justo. ¿Y qué tiene? ¿Tiene patrimonio cultural? ¿No? Así, ancestral, no lo tiene, tiene poco, de 1900, 1900, pero así como nosotros, de mil, dos mil años, no. ¿Tiene Machu Picchu? No. ¿Tiene Sacra de Machu? ¿Tiene el Sartre de la Luz? No. ¿Tiene el río Pacino? No. Pero le dan el clavo para los superistas captan a los que les gustan los casinos y la playa. Y eso es ahí un poco, Y lo que es su único objetivo. Entonces, ahí hacen, tú, tú, digamos, aquí el joven viene con su esposa y sus hijos. Llegan, baja del, baja del lobo, o baja del avión, y le dicen, buenos días, que sobe el otro, para allá. Y ustedes, sus hijos, catorce, digamos, dos chicos de catorce y un chiquito de cinco años. Viene un chico especial, yo soy el cargador de sus hijos. Allá va, y lo ve. Se va. Igual que en, el Calibre, así. Es así, hacen los cursos. ¿Acaso se van con el papá? Los papás tienen un tour. Los jóvenes tienen un tour. E incluso, tienen ahí en, Santo Domingo, nada, que llevan a los chiquitos, a los bebitos, a los de tres, cuatro años, para hacerles otras actividades de cinco años. Tienen otras actividades. Entonces, tiene un distinto de otro sitio, lo que es la segregación por edades, por intereses, etcétera, etcétera. Revelar, el intérprete debe transmitir un mensaje que su audiencia no olvide. ¿Qué queremos que recuerde tras la visita? ¿Qué queremos que se lleven consigo? Para ello es muy difícil, para ello es muy útil, girar en torno a un tema unitario. ¿Qué eso permite realizar la información que pretendemos proporcionar y a través de esa transmitir el mensaje principal de la actividad que se lleven. ¿Qué quieren que se lleven de su conocimiento? ¿Por qué es una ciudad bonita? ¿Que se la pasa bien en las noches? ¿O que huele a pichi? Sí, hay muchos sitios, sí. Lamentablemente, sí. ¿Quieren que siga ustedes tanto que es más chupillo que eso? ¿Pasemos por las calles y la calle de las siete culebras, todo? Y al ahí ustedes están muy dignas y hacían paso. ¿Entonces qué quieren ustedes de que se lleven a la persona? Hay una cuestión de que hace unos cuantos meses escuché a un político que decía la gente no decide por buenos planes en cuanto a políticos. No decide como buenos y no decide no decide con la cabeza sino decide con la emoción. Entonces, si ustedes logran como anteriormente se decía, si es que logran crear un vínculo emocional con la persona y relacionar esa emoción con lo que ustedes van a mostrar pueden tener un éxito. Éxito en vuestra actividad, en vuestro trabajo y en vuestra capacidad de interpretarlo. Y ahora pasemos a Machu Pic. Bien, Machu Pic es uno de un ejemplo que se me pidió en la anterior conferencia tomar porque se cumplía 100 años, etc. Pero Machu Pic es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar un recurso tan variado, ¿sí? Tan variado que no se podría hacer con, por ejemplo, la Torre Inferno o la Torre Pisa o no se podría hacer el foco con las Piranías que es un monumento magnífico porque Machu Pic tiene un montón de características para ser enfocado desde diferentes puntos de interés de las personas. ¿Sí? Como ustedes vean, Machu Picchu al ser inscrito como patrimonio mundial, ¿sí? Fue descrito así, ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar que una zona montañosa de extraordinaria belleza tal vez sea la más asombrosa creación urbana del imperio de los ingas en su mayor desarrollo con sus paredes gigantescas, terrazas, tarpas que aparecen como si hubieran sido cortadas por la naturaleza y los acartilados. Su situación natural y la vertiente oriental de los andes circundan la cuenca de las zonas con su rica diversidad. ¿Sí? Entonces, hasta para escribirlo lo han interpretado. Lo interpreta con una forma de pequeñito dice, ¿no? Te vas a farpas que parecen como si hubieran sido cortadas por la naturaleza. Vean esa capacidad que tienen estas personas de poder describir un recurso. Vayamos a algo que deben conocer siempre, la parte geográfica para quien le interese. La parte geográfica de Machu Picchu. Aquí está digamos, hoy hasta ahí estamos, venimos desde Cusco, aquí está en Pampa, este de aquí blanquito es la vía del tren que llega hasta Machu Picchu, este de aquí en Rojo es el Camino Inca, y fíjense, está rodeado de Acus, donde Hidraga es Inca, es una puberónica, Acus Alcantay, Padrello, aquí es Sancho Río Milcavaca, por aquí entramos a Milcavaca para aquí, y ya vamos por aquí también, pero vean aquí la situación bien interesante que les voy a mostrar aquí, este es un marrón que nos va a buscar en lo siguiente a nivel histórico a nivel de localización esta partecita aquí es Machu Picchu, como lo decía el escrito anterior, Machu Picchu está justamente en el flanco oriental de la cordillera, esta es la cordillera y esta es toda la parte oriente, aquí está todito lo que es camisera, aquí ya viene la parte de lo que es lo que se va a ir a camar y aquí está la estación de Guayquecha que nos están diciendo, aquí se va aquí a Puerto Maldonado vamos a ver aquí con el zoom en el zoom Gracias. La gran variedad natural que le proporciona Machu Picchu es justamente estar en la parte oriental de la cordillera de Los Ángeles, porque aquí toda la humedad que viene del Amazonas choca, choca con la cordillera. Si ustedes van a ir a ese diario que se pilcopatán, cuando estén subiendo por padres o cajando hacia la zona del diario pilcopatán, van a dar algo interesante, que las nubes, las nubes que vienen de las selvas, vienen así por los cerros, se elevan hacia arriba, no pasan hacia ese lado, no pasan hacia ese lado, hacia ese lado occidental, hacia ese lado del Muzco, del Máculo, y todos los cerros que son hacia ese lado son totalmente áridos, secos, pero a ese mismo nivel, a esa altura, en el otro lado, es todo pegado, es interesante, y eso ustedes lo pueden experimentar. ¿Por qué? Porque fíjense, toda la humedad que viene de aquí, de Urugamba, de Canicea, del parque de Megantoni, no piensa por esa zona, ¿sí? Todo se retiene hasta por esa parte de la cordillera, ¿sí? Entonces, apenas entra por esa cebrada, se entra un poco y lo demás es seco. Es interesante eso. ¿Qué características tiene generales del Sanctuario Histórico de Machu Picchu? Ocupa 3.32.571 hectáreas, algo que se debería saber, va desde los 1.750 hasta los 6.271 metros. Eso corresponde al nevado de... ¿alguien sabe? ¿Está en el país? Ajá, exactamente, que está dentro del parque de Megantoni. La ciudad es llamada desde los 2.350 hasta los 2.430 y 2.700 en Guaynabillu. En Guaynabillu, si ustedes lo ven, está en 2.700. Este ubicado entre los Andes y la Amazonia, presenta 10 zonas de vida, bosque nublado, bosque montano alto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier río, si es que quieren instruirse más a un aspecto. Se ubica entre los nevados Salcanta y la Verónica, como vimos anteriormente. Aquí, la Verónica y Salcanta, y ahí sí, presenta una muy alta biodiversidad con especies enémicas tanto de flora como de fauna. Es bastante. La presencia del hombre, la presencia de la flora y la presencia de la fauna. Ahora, fíjense, lo que quiere ir un poco a introducir es estos conceptos. Estamos hablando de interpretación natural de Machu Picchu. Entonces, tal vez, algunos de aquí lo hacen, algunos se animarán a hacerlo, otros están queriendo hacer ese tipo de turismo, de interpretación. Entonces, no solamente debe ir la flora y la fauna, sino la naturaleza es mucho más que eso. Encontramos lo que es el aire. Muchos de los turistas que vienen hasta de Lima, los chicos que vienen de Lima, vienen de una ciudad llena de smock. En una ciudad que casi el 70% del año está bajo neblina y smock. Y respirar un aire que se camina a través del camino inca. Un respirar un aire que se camina por aquí, en Machu Picchu. Es un premio, francamente es un lujo. Entonces, enfocar, que ustedes se enfoquen. Que ustedes digan a sus pasajeros, a los turistas que estén. Vosotros, siéntense un rato y vean las montañas al frente que hay en Machu Picchu. Van a ver como una especie de bruna azul. Lindo, ese es lindo. Es único el paisaje. Disfruten, ustedes mismos siéntense. Tomen un cafecito, coman un sal, un charras en alguien, yo qué sé. Pero, de verdad, es para disfrutar de su pilla. Yo me imagino a veces que los que habitaban ahí en Machu Picchu, era un grupo, francamente, sentarse en la tarde, después de la liga y me meto con el aire azul, con el sonido, fíjense el sonido del río. Y en Guaynabichu suena todo, suena eso. O sea, tratar de comunicar esos, esas emociones, esos sentimientos a quienes acompañan, eso es algo bien bonito. Entonces, fíjense, hacer un de esos que no le tomamos en cuenta, ahí es muy especial. Características del limpio, hasta tiene otros colores. Vayamos, otros recursos le tienen muy, muy, para hablar con todo a quien le interese a él. Oye, ¿cómo nos indica tomar agua? ¿De dónde traían gelabas? Hace siete años, un francés, a la corremacenes, a TEL, y te inmunos aparatos, han determinado que Machu Picchu colectan agua de las montañas de arriba por unas redes, microredes, parecidas al pulmón humano, que captan el agua, que resumen, que captan las plantas, y la transmiten de chiquito en chiquito hasta canales grandes. Por ahí tienen sus familias Machu Picchu, que tenían. Pero hay mucho más a hablar que eso. Un francés, tenemos esos estudios en la Universidad de México. Pero la ubicación que se ha elegido para Machu Picchu es interesante, debido a un recurso, el recurso principal del ser humano, el agua. Y mucho, aquí lo que posee, mucho de la abundancia de la biodiversidad de Machu Picchu, se debe al agua. Aquí es un, su, piso ecológico, sus zonas de vida, también relacionadas con el agua. Y el agua, obviamente, trae vida, y vida muy diversa. Entonces, si ustedes van a poner, ¿por qué es tan diverso Machu Picchu? Les preguntan ustedes, por el agua. Por el agua. El agua que viene de la Amazonia, y el agua que viene de sus ríos. Digamos, aquí está el río Vincano, el río Urubano, a partir de la ciudad de Urubamba, se llama el río Urubano, después pasando el Charate, por ahí es, al Urubano. Es mucho más caballoso, quienes son de ahí, o que ya no conocen ahí, es bien bonito ese sitio. El Abobamba, que ya vimos en la anterior batida, el Yuyuche, el Sayak Market, el Toronto y el Pacaemay, forman un rosario, que se extiende a manera de tela de araña, dividiendo el territorio en dos regiones, norte y sur, demarcadas por el río Urubano, que corre pendiente abajo, hacia la convención. Mucha diversidad, de Machu Picchu, es por su red hidrográfica. ¿Sí? Entonces, personas que les interese, digamos, decir, ¿qué tan, la María, qué lindo? Usted le dice, ¿por qué están? Justamente en la parte oriental, de la cordillera, recibe la humedad, de toda la razoa, y encima tiene un montón de ríos, que cruzan, en el, en, toda la zona del Santuario. Entonces, ahí tienen ya, una, 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 cosita para que ustedes puedan realizarlo. Ah, miren, de Tierra, Machu Picchu, el camino, que es, pañadísimo, de la banda, desde el kilómetro ochenta y dos, que es, que es, acá se ha listado, a los dos mil, dos mil setecientos metros, sube, sube, sube hasta los cuatro mil, doscientos, por el agua de Guadalupe, Guadalupe. Y hay una, un desnivel, eso lo caerán, se nos dejó como tarea, que dicen, del desnivel, de casi mil, doscientos metros, de esfuerzo, que se tiene que hacer, entre el ascenso, desde la, primera parte del kilómetro ochenta, hasta Guadalupe, Guadalupe, y de ahí un desnivel, que va, para acá, para acá hay más dos, ¿verdad? Abajo, la primera, pasando, la primera, ya, por ahí, y entonces, estos nombres, el segundo, justo pasando el segundo, acá, después estamos, por las mías, bajando ya esas, pequeñas, lagunitas, que están por ahí, entonces, fíjense, ¿cuál es el sonido, estos gatitos? Como, hay una tendencia, que es, el primer mundo, que tiene tiempo, lo hace, se divierte, con ese pasatiempo, ese es el, lo que es el tracking, el kicking, y ellos, tienen sus relojes, GPS, tienen sus GPS, navegadores, y ven, cuánto de altura estoy, cuántos kilómetros, de por hora estoy, y cuando, de desnivel, de hecho, uy, entonces, les interesa, esos datos, entonces, ustedes también, si es que, se especializan en eso, es necesario, que sepan, esos, esos teñitas, esos conceptos, porque, es bastante, les digo, que es, eso está utilizado, en un montón de países, la India, pero eso está, explotando de gran manera, hace tours, para que la gente, vaya a hacer ejercicio, aquí, ¿cuánto varían las cosas? A ver, alguien se le va a perder la chica, y va a comer su merceda, justo para hacer eso, no, pero hay eso, en la India, en Japón, en ahí, hacen ese tipo de turismo, por sus zonas naturales, hay gente, que quiere ir a correr por ahí, quiere ir a hacer ejercicio por ahí, quiere ver, a qué altura está, quiere ver, cuál es la, el, el, el rango al final de todas, cuánto tiempo ha parado, está así, qué cuantos tiempo ha parado, y eso, lo dicen, yo subí al Buenavicio, en una hora, subir y bajar, son 2,700 metros, 400 metros de subir, en una escurra se pina, eso es lo que se lleva de aquí, más que si, el Pachacú, usted tomó desayuno, en algún sitio, de verdad, es un recinto, es probablemente, entonces, fíjense, no solamente tiene, el aire, el agua tiene, la tierra, hay climas, salganday, fíjense, una, nevado, y más abajo, bosque totalmente, aquí abajo, hay unas camiones, aquí abajo, veía que, al humedad, más que si, es ubicado, como decíamos, en la flanquia, orientales, con la familia de los ángeles, por lo cual, trae, bastante, diversidad geológica, aquí, vamos a ver, es una foto, bien bonita, desde la parte, de lo que es el, Guayalichu, y ve las formaciones, geológicas, bien interesantes, de lo que es, esta zona de Machu Picchu, entonces, fíjense, tiene un montón de ahora, no solamente, de la flora, de la fauna, sino también, del aire, de las tierras, del clima, de las alturas, ahora, veamos un poco, a lo que es la próxima, pero, enfoquémoslo, en otro autismo, tenemos aves, tenemos aníferos, tenemos reptiles, etc., ahí es el clásico, en el premar, los comandos, ¿sí? que es, bastante, su presencia, en el parque, de Machu Picchu, tenemos, los, seudónopes, culpaderos, el, popular, asco, nuestro zorrito, en la ropa, estos, nunca los vi en Machu Picchu, pero, si se ven por la zona, de las canteras, es, bastante, sí, sí, con el arreglista, por la parte de abajo, por la, la parte de las canteras, y en el otro abajo, con el arreglista, sí, que están saltando por ahí, pero, verlo fecito, no, pero, seguro, cuando se va la gente, aparece y hace vida, no, por esos sitios, porque sus heces, son como las del cuir, pero más pequeñitas, entonces, el, la giri, un peruviano, es en la piscachita, que ustedes pueden ver, la parte de lo que es, y es lo sé para saltanter, es el popular picuro, que es bien, el trigo de gasado, y este es una olla representativa, ¿no?, el gallito de las hojas, la de las hojas, es un pícola, a veces se confunde con el águila, o el falco va a éxito, pero a usted, está pasando, vean, y las dos rusadas, pero no se vea que, que es cabecita, porque tiene también, su pecho blanquito, y cuando abre la sala, es como, negra, tenemos variedad, aquí sí, lo, hay un montón, de que se puede acrochar, tanto en Camino Inca, como en, como en, propios atrallos, los colibrís, que son, una estabilidad bien frutinaria, siempre vienen a la misma hora, al mismo sitio, entonces, para qué va a ser bien fácil, si es que toman atención, en los sitios, y marcan esos puntos, como, un sitio de, de, lo que es, el pasatiempo, de estos animalitos, pero aquí, vayamos un poco más, como decía, la telepositiva también, muchos de los, que hacían turismo, científico, eran biólogos, pero yo creo, que ustedes, sin ser biólogos, pueden aprender, algo de, cositas bien interesantes, que los pueden, aparte, aprietos, tal vez, algún, alguno de vuestros, pasajeros, de vuestros, visitantes, sepan un poco, de, de aves, sepan un poco, de naturaleza, y, muy fácil, ahora con internet, pueden ustedes, aprender, poco a poco, las, bases, en latín, y en griego, de muchos aspectos, de la naturaleza, por ejemplo, aquí les doy, hay un montón de variantes, de colitis, a Diego Machu Picchu, pero, puse este ejemplo, para describir algo, su nombre, Eric Nemis, Zafiro Pigea, dice, Zafiro, aquí dice, la palabra Zafiro, Zafiro Pigea, vean este colorcito, azul, color de la azul, Zafiro Pigea, Pigea es colapis, Eric Nemis, colapis, Zafiro Pigea, ¿qué está dicho en latín? Ahí, de repente, tienen un, 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 ¿qué le dicen? Eric Nemis, Zafiro Pigea, por su, o de, ah, ya existen ahí, eso se dice, sí, pueden mirar eso, otro, esta es la, Santa Rosita, por su capuchoncito, aquí, también, notiquiario, Cianoleuca, otro, Ciano, también, en griego, color azul, Ciano, y Leuca, Blanco, Leuca, de Leucocito, los blanco, Leucocito, etcétera, etcétera, también, todo eso en latín, fíjense cómo podemos utilizar tantos recursos para interpretar y conocer algo, Trógis, Cianocefala, otra vez, Ciano, azul, Cepala, Cabeza, ¿no? El encébalo, Cranero, ahí viene, la tinda, tenemos gran variedad de reptiles, tenemos como estas ranitas, lagartijas, hace poco que sube un chupicio, traigo aquí una, una lagartija que estaba ahí en la entrada de un chupicio, no se movía, la gente pasaba y la otra félix estaba soléndose, fíjense que tanto se acostumbraba a la presencia humana, ya de que se dejaba sacar fotos, una lagartija de más o menos unos 20 centímetros, tenemos serpientes que eran muy vistas antes en el camino, en el año 85 que hice primera vez el camino, una serpiente cruzara antes de cruzar el camino, antes de llegar a Indipum. tenemos insectos, saltamontes, con leóteros ahí, pasándola bien, tenemos un saltamonte, mariposas, un montón de variedades de mariposas, y lo que a muchos, pero no a todos, ojo les interesa, o a muchos, pero no a todos les interesa lo que son las flores, esta es la más representativa, más de valía de Quiana, Epilectrum, Secultum, aquí en los incas, Aldencia, Fimbriata, Sarasara, parece un dientecito al maíz, ¿cuál es su nombre de pecho? Sarasara, Aldencia, Fimbriata, Odontoglosum, Mistacitum, Odonto, miren, parecen dientes, Odontoglosum, lengua, parece una lengua de dientes, ¿sí? Fíjense, bueno, fíjense, podemos ver un montón, desde los nombres que nos describen algo, Frachmiferium, Caudatum, Frachmiferium, parece un zapatito, fíjense, está en la puntita, no lo supe, pero parece un zapato, pero aquí, normalmente, traje mi peli, peli, de piel, y Tafimbriata, Sobra, y aquí hay las aranjas, en el santuario, y mosques, como los mosques, que hay un caído, ellos, y un montón de variedades, que ustedes, tienen, a mano, para poder estudiar, ustedes, tienen que descubrir, qué les interesa, qué les interesa interpretar, qué les interesa conocer, para poder interpretar, a vuestros, de visitantes, una de las partes, que quiero tocar ahora, es referente, a lo que es paisaje cultural, eso, lo, lo van a tener, eh, conocer, para poder, interpretarlo, también, esta es una, sección del Camino, y vayamos, a lo que es paisaje cultural, se define, paisaje cultural, como la manifestación, formal, de la acción humana, de un territorio, concreto, que puede ser, percibida, e interpretada, y posee, dos dimensiones, temporal y espacial, ¿sí? entonces, paisaje cultural, será más difícil, que me dicen ustedes, el santuario, ¿sí? la ciudadela, la caminina, y un montón de otros sitios, conforman un paisaje cultural, ¿por qué? porque precisamente, es, eh, es la acción, ahí el hombre, el ser humano, ha, influido en el paisaje, modificarlo, ¿no? En ese sentido, el paisaje cultural, es una realidad dinámica, resultado de los procesos, que se producen a lo largo, de un tiempo, de un territorio, y compleja, porque lo integra, componentes naturales, y culturales, ¿sí? Materiales, e inmateriales, tangibles, e intangibles, ¿por qué? Ahí está, tangible, e intangible, y lo natural, esos tres componentes, que les dije al principio, se unifican, en un paisaje cultural, se ven unificados, entonces, ustedes vean aquí, aquí es, una cosa bien interesante, ustedes deben decir, no, paisaje cultural, no, o, Cusco, no, ah, que eso, que el otro, no, no señores, esto, la denominación de paisaje cultural, hay unismo industrial, gente que le gusta conocer, el pasado industrial, de ciudades, que visita fárricas abandonadas, visita autopistas, abandonadas, en los tramos de, la otra vez, veía unas fotografías, en los tramos, en el, en el, por Suiza, que decía, la estación fantasma, y va, y no tenía que hacer lo mismo, porque, muchos dicen, que a las cinco de la tarde, pasó un tren, que nunca los ve, y las otras personas, pero la gente, hace su táctil para ver eso, y otros dicen que sí lo han visto, pero fíjense, basándose un mito, intangible, que va desde hace casi 40 años, cuando hicieron eso, se ha formado, ¿qué cosa? ¿Sí? Un paisaje cultural, referente a una manifestación, de un subterráneo, entonces, no solamente, vayamos, a lo que es, la parte, digamos, arqueológica, sino, urbano, rural, arqueológico, industrial, y eso aquí, en Perú, lo tenemos bastante, por ejemplo, una cosa bien bonita, a mí que me pasa, es, quisiera ir a la, antigua, hidroeléctrica de Cánchez, si ustedes, le van a hacer, a la Cánchez, pasan por ahí, sería bonito, lo que alguien te pide, esto lo ha hecho, otras personas, está dando, ¿sí? O como con el licenciado Leibniz, la otra vez, estamos hablando, que a mucha gente, le gustaba visitar, la fábrica de chocolates, esta es la continental, que está aquí por Acopata, que tiene máquinas, de la segunda guerra mundial, y siguen haciendo, chocolate, los griegos, ¿no? porque, en sus países, utilizan, la tecnología, de punta, y aquí, con tecnología, que sus padres, desarrollistas, han utilizado, hacen otro gran terrorismo, fíjense, cómo son, cómo podemos nosotros, manejarse, la información, y poder interpretar, entonces, dependiendo de esto, del paisaje cultural, no solamente tenemos, orientémonos, a lo que es lo arqueológico, sino, tenemos lo urbano, en un busco, los diferentes cambios, antes del terremoto, y post-terremoto, de 1950, en la parte rural, y cómo está cambiando, la parte rural, la parte arqueológica, cómo interpretamos, este paisaje cultural, que es bien, bonito, interesante, por eso, miren, la UNESCO, el paisaje, cultural, lo clasifica, lo subclasifica, paisaje claramente, definido, creado, diseñado, intencionalmente, por el ser humano, ahí pensemos, un tanto, en un adjuicio, ha sido, creado, definido, ellos, han dicho, aquí construimos, un adjuicio, ha sido creado, aquí construimos, un adjuicio, y ha sido diseñado, así va a ser adjuicio, ¿quién es el hecho del ser humano? Se trata de paisajes, a veces, acardinados, parques, construidos por razones estéticas, generalmente, aunque no siempre, se encuentran asociados, a edificios religiosos, o a movimientos de otra inma, paisaje evolucionado, orgánicamente, debido a un imperativo, inicial, de carácter social, económico, administrativo, interreligiosos, y que evolucionan a su raza, a su forma cual, como respuesta a la adecuación, a su entorno, a su raza. Este proceso se refleja, de formas diferentes, por lo que establece, dos tipos, paisaje, vestigio, o fósil, es aquel, en que su proceso continuo, concluyó, llegó un momento del pasado, pero sus rasgos, característicos, son todavía visibles, materialmente. Eso tenemos, un montón aquí, vestigios, tenemos, las líneas, en las líneas, ya no hay, su cultura, pero nos han dejado vestigios, es interesante, carácter, pero nos dejan vestigios, muy relacionados, con la parte de la etiológica. Paisaje activo, es lo que conserva, un papel social activo, en la sociedad contemporánea, asociado, con el modo de vida tradicional, y cuyo proceso de evolución, sigue activo. aquí tenemos bastante de eso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos pausalares, aquí en Marra, ¿cuántos años, generaciones y generaciones, se siguen, se siguen manteniendo? ¿no? Paisajes culturales, asociativos, son aquellos, en los que existen, poderosas asociaciones, religiosas, artísticas, o culturales, con el medio natural, en lugar de pruebas culturales, materiales, que pueden ser inexistentes, o poco significativas, ¿sí? Procesiones, ritos, rituales, etcétera, etcétera, están bien involucrados, con este concepto. Entonces, fíjense, a través de la exposición, esta les he querido mostrar, cómo, ustedes tienen, un montón de herramientas, para poder interpretar, naturalmente, lo que es, el asociario histórico, el machificio. Utilizar esos conceptos, de patrimonio, material, patrimonio, inmaterial, patrimonio natural, y concluimos, que, mucho de aquí, de lo que es, el asociario histórico, el machificio, tiene, está, podríamos decirlo, que está, conformando, lo que es, un paisaje cultural, con los conceptos, que hemos dado. Vemos aquí, la mano del hombre, entre los ríos, entre las montañas, la vegetación, y con el hombre, ha dejado, huella de su paso, como la naturaleza, otra vez, retoma, cuando el hombre, abandona, lo que ha hecho, retoma lo suyo. Este es, un apotito interesante, el sector de Cantupanga, ahí, por lo menos dicho, fíjese, aquí, pongo esta foto, casi a propósito, ¿por qué? porque el hombre, estamos de paso aquí, hacia el hombre, y viene la naturaleza, es como estas, parecen unas manos, otra vez, lo que tomo, este es mío, y, otra vez, se apropia, de lo que, realmente, sus propios, sus propios hijos, por lo menos decir, fíjense, esta es la margarita de, huya y huya y huya, fíjense, tan lindo lo han hecho, rodeado de agua, de esa cascada, de huya y huya, ajá, fíjense, ambos, componentes naturales, ese intervenido, y el ser, no, fíjense, eh, mucho más allí, de hablar, de lo que es mi interpretación, etcétera, etcétera, eh, que, que se, quería dejarles algo, claro, el hombre y la naturaleza, siempre van de la mano, no seamos como, si ahora, muchas gentes, han lucrado, y lucran, con eso de, la naturaleza, la pachamada, y solamente le den máscaras, y solamente se ponen carcasas, porque, acá, a muchos días, dicen, no, que la naturaleza, el hombre delante, quiere a su tierra, etcétera, termina su turno, y está tirando, su bolsa de papaléis, por el carro, o se van a orinar, después de haber, eh, tomado con sus fritas, están orinando en una esquina, de la, la sala de ar, etcétera, etcétera, si, entonces, mucho más allá de eso, de esas cositas, hagamos, eh, que realmente, conozcamos, lo que tenemos, para interpretarlo, y, cuando conozcamos, vamos a querer, no se habla, lo que no se conoce, si no conocemos bien, lo que no tenemos, no lo vamos a hablar, tenemos un país, bien variado, bien digno, bien grande, para poder conocer, bueno, hasta aquí la exposición, espero que les haya servido, las llamamos, y gracias. Aplausos. Aplausos. Este es un video que he visto para los 100 años de Machu Picchu, muchos aquí en Cusco no lo vieron, esto me lo hace un amigo de Lima, me dijo que tú lo que traes es mejor definición que tú que eres de Cusco, yo le dije, no le he visto de Lima, lo vieron un montón. Gracias. 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 Ahí se va a distinguir. Sí. Bueno, bueno.